Buen día, gracias por estar en nuestro tercer webinar en esta época de pandemia. Hoy conversaremos sobre cómo están viviendo esta nueva situación las mujeres y la población LGTBIQ. L. Personas lesbianas. G. Personas gay. B. Personas bisexuales. T. Personas trans. I. Personas intersexuales. Y Q. Personas queer. Sabemos que vivimos en una sociedad patriarcal, heteronormativa, que ha generado una deuda histórica con estas dos poblaciones y que sigue creando grandes desigualdades e injusticias en el acceso a sus derechos. Y que en épocas de crisis, pues estas situaciones se agudizan aún más, se profundizan aún más. Vamos entonces a escuchar cómo se está viviendo esta situación en esta población en la voz de nuestras ponentes. Alcira Tavera Luna, lideresa de Rovira, que queda en el departamento del Tolima. Ella es coordinadora del colectivo ambiental del mismo municipio y hace parte de un espacio de coordinación que se llama un espacio de coordinación que es el comité de seguimiento que hace el seguimiento al cambio climático en esa zona. Escucharemos también a Bayron Andrés Asprilla Garcés, lideresa de la población LGTBIQ de la ciudad de Buenaventura, del espacio humanitario de Punta y Caco. Ella es directiva de la red de comunidades Construyendo Paz en Colombia, Compas. Es importante decir que Buenaventura es el principal puerto sobre el Pacífico colombiano y que tiene una larga y triste historia de sufrimiento dentro del conflicto armado que hemos vivido en el país. Y por último, ni de Marcela Montoya Rivera. Marcela creció y se formó como lideresa en la comunidad de vida y de trabajo de La Balsita, en Antioquia. Era una niña cuando sufrió el desplazamiento y desde entonces lucha por los derechos humanos. Hoy, después de titularse como psicóloga y de ser profesora de la Universidad Abierta y a Distancia, también preside una organización de mujeres en Argelia, Cauca, en el suroccidente colombiano. Hace parte también de la misma red de Bayron, es la red Compas. Antes de dar paso al CIRA en su presentación, decirles que tendremos espacio para las preguntas y que se podrán hacer por el chat o por el Facebook. Escuchamos entonces al CIRA Tabera Luna desde Rovira, Tolima. Muy buenos días. Agradecemos, agradezco infinitamente la oportunidad de estar hoy acá en este tercer webinar. A todas las personas que lo hicieron posible, a las personas que creyeron que nosotras, contando de nuestra experiencia, podamos aportar algo, algún conocimiento para que toda esta sociedad que hoy está tan congestionada y tan alarmada con la COVID-19, pues podamos aprender unos de otros. Gracias a todos los que se conectaron en este momento. Bueno, pues como decía Ana María, estoy ubicada en Colombia, en el país, en el departamento del Tolima, en el municipio de Rovira, que es un municipio pequeño que está ubicado en las estribaciones de la cordillera central. Está determinado por tres cuencas hidrográficas. Somos ambientalmente ricos, con amplia biodiversidad, reconocidos en el departamento como encanto de manantiales, debido a nuestra riqueza hídrica. Nuestra población en su mayoría son hombres y pues somos el 49% mujeres en nuestro municipio. Estamos muy cerca de la capital, que es Ibagué. En estos momentos de pandemia, pues nos encontramos en aislamiento social. Todas las vías de ingreso al municipio están compuestas de control, liderados por personal de la administración municipal y también por la policía y el ejército. Para contextualizar un poco sobre lo que hago en el municipio, pues soy una mujer mayor, madre cabeza de familia, ama de casa, lideresa en causas ambientales, animalistas, de derechos humanos y de género. Nací en un hogar campesino, el cual pues tuvimos que dejar hace 10 años. En este hogar, pues siempre se manejó la parte del liderazgo comunal. Pues mis padres lo hacían, crecí en ese ambiente y hoy pues tomando su legado, ellos están ya adultos mayores, pero igual ellos siguen apoyando el trabajo de transformación que intentó hacer en las comunidades y en su población, en su territorio. Soy convencida de que la defensa de la naturaleza es una defensa que se hace a una gran mujer. Para mí la naturaleza es esa gran mujer, esa mujer súper poderosa, que nos provee el aire, el agua, la tierra y el fuego, que en su equilibrio perfecto hacen que sea posible la vida. Soy fundadora del colectivo ambiental en defensa del agua, la vida, el territorio y la soberanía de nuestro municipio. Es un movimiento ciudadano, sin jerarquías, sin ánimo político, sin ánimo de lucro, integrado en su mayoría por mujeres. El objetivo siempre ha sido concienciar a las comunidades para que enfrentemos la crisis climática que se está viviendo día a día y también los procesos mineros que amenazan el territorio y que unidos en algún momento con el cambio climático puede ocasionarnos grandes desastres naturales. También para resaltar que Rovira es un municipio de vocación agrícola y que pues nuestra verdadera vocación, nuestra verdadera riqueza son los recursos naturales que nos permiten la agricultura, que igual nos permite desarrollar la soberanía alimentaria en el territorio. Hemos hallado en el camino muchos aliados estratégicos que nos han contribuido a nuestra formación para poder sacar adelante todo este proceso de defensa del territorio. Como colectivo ambiental en este momento de pandemia nos preocupa lo que pueda suceder después con la economía, después de esta pandemia, después de este aislamiento social, porque pues tenemos un municipio que tiene muchos títulos mineros que están a punto de desarrollarse en su etapa de exploración y sabemos que las ayudas solidarias que en este momento se le han dado a la población han sido, no son tan ayudas, esas vienen con miras a salir de algún impuesto y alguna reforma tributaria que no se va a hacer esperar. Entonces, pues a lo que le van a echar mano es a esa economía extractivista que tienen planteada desde hace muchos años y que pues ha estado demorada por la acción de la ciudadanía en muchos departamentos, en muchos municipios que se han opuesto a que esto se desarrolle con tanta libertad. Y nos preocupa esa cantidad de títulos que se pueden, digamos, generar. Rovira en términos de género y población LGTBI, pues es un municipio donde, como lo decía anteriormente, la mayoría de, son hombres, la mayoría de habitantes. Entonces, pues tenemos el gran, esa gran preocupación que no podemos, digamos, que lograr ese equilibrio que se necesita. El impacto de la COVID en las mujeres y la población LGTBI sí que es grave y sí que es desigual y sí que es preocupante. Porque uno habla con las mujeres rurales y las mujeres del casco urbano y percibe en ellas que ellas le comentan a uno, las cargas laborales son mucho más altas. Las cargas laborales en este momento para la mujer rural se triplicó. Pero antes ellas solamente se dedicaban, pues, digo solamente entre comillas porque, pues, es una tarea difícil y siempre las cargas han sido mayores para la mujer. Pero en este momento tuvieron que hacer una incursión a la virtualidad. Una incursión así de repente, una incursión que no les ha permitido prepararse para ellos. Si nuestro municipio tiene la mayor parte de analfabetismo en las mujeres en la zona rural, pues, imaginémonos todo lo que esto ha impactado, tener ellas que ayudar a sus hijos a hacer las tareas, a acceder a un celular, a un computador cuando no habían estado enseñados a hacerlo de manera permanente. De repente les tocó que enfrentar esa virtualidad que a todos nos ha tocado y que en algunos casos no nos podemos, no nos sentimos tan cómodos como haciéndolo de manera personal. La carga emocional, pues, se multiplica porque toca llenarse de paciencia para tener todos los integrantes de la familia ahí confinados, ahí cerca, no a tener los espacios que tenía antes cuando estábamos en normalidad, que el esposo sale a trabajar y quedan los espacios para dedicarlos a los quehaceres normales y luego a dedicarse un poco de tiempo a la misma mujer, a leer un rato. También temen enfermarse por ir al hospital, les da temor ir al hospital, pues, desafortunadamente nuestro hospital fue donde surgieron los dos casos de la COVID-19, desafortunadamente dos mujeres. Entonces, eso hace que no solo las mujeres, sino que también la comunidad en general se preocupe por ir al hospital, sienta ese temor. Acá cuando hay una emergencia, fuera de lo común, que no puedan atender en el hospital porque es nivel uno, entonces, se toca llevar las emergencias a Ibagué. Nivel uno es un hospital que tiene lo básico para atender una emergencia, dar los primeros auxilios, determinar a qué tipo de especialista va ahí y salir para Ibagué. Estamos más susceptibles de pronto a sufrir enfermedades mentales, esas enfermedades mentales que, pues, prácticamente nadie les para bolas, nadie les pone cuidado porque, pues, dicen, o esta mujer está hormonal, está en sus días, y entonces eso crea choque porque, imagínense, un día se levanta así de buen genio, al otro día está hormonal, entonces se levanta con el genio un poquito distorsionado, que todo le molesta. Entonces, preocupa caer en enfermedades mentales en este momento que, digamos que el sistema de salud, si es antes de la pandemia, es un desastre, pues, imagínense lo que tenemos ahora en este momento, en momentos de pandemia. Somos propensas también a chocar en conflictos por eso, porque estamos hacinadas, porque estamos en la parte que no sabemos cómo es que vamos a actuar. También en la parte económica, nos vemos muy afectadas porque la economía de nuestro municipio es una economía informal y en su mayoría la desarrollan mujeres. Entonces, ¿qué está sucediendo en este momento? Las mujeres de Rovira tienen sus negocios cerrados, pues, no los pueden abrir, no pueden sacar sus ventas, que son las que permiten el rebusque económico que llamamos, que es el sustento diario, para poder sobrevivir, para poder sacar adelante la familia. La población LGTBI, mucho más difícil así en todo el país, pero creo que en Rovira también muy difícil. Pues, para citar algo, al comienzo de cuando empezaron a llegar las ayudas humanitarias, se hizo un censo desde la gobernación que exigió un depoblación LGTBI para hacer las ayudas diferenciales, pero esta ayuda nunca llegó, se hizo el censo, pues, pocos se atreven a hacerlo, pues, porque vivimos en una comunidad muy ultratradicional, que todo les parece pecado. Entonces, esa comunidad es muy, digamos, que estigmatizada. Y a ellos, pues, les da temor también declararse que si es gay, que si es lesbiana, que si es transexual, porque les parece que les da miedo a esa estigmatización. Las ayudas, pues, no llegaron para esta comunidad. Entonces, el impacto, como en todo el país, es complicado. De ahí, en municipios como el nuestro, pues, perdón, en municipios como el nuestro, es muy difícil lograr un equilibrio. Muchas gracias, Alcira, por tu participación, por compartir lo que se está viviendo desde Rovira Tolima. Damos entonces ahora el paso y la voz a Bayron Andrés, desde Buenaventura, para que nos comparta cómo está viviendo la población LGTBI esta pandemia. Bayron. Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno. Buenos días. Mi nombre es Bayron Asbrilla. Verdezco a la población LGBTI del Distrito Federal de Buenaventura, Espacio Humanitario Punta y Caco. Bueno, de nuevo. Hola, buenos días. Mi nombre es Bayron Andrés Asbrilla. Pertenecesco a la población LGBTI de Buenaventura, Espacio Humanitario Punta y Caco, en la cual estamos pasando por una situación demasiado dura como población, no solamente como población LGBTI, sino toda la población en general. Hoy voy a hablar principalmente de cuatro temas que son, voy a explicarlo, son el acceso a la salud, el tratamiento hormonal, el tema laboral y el tema de la educación. Bueno. Nosotros como población LGBTI del Distrito Federal de Buenaventura, hemos sido abandonados, hemos sido olvidados, pero pues, gracias a Dios, hemos sabido cómo desenvolvernos. Estábamos en pie de lucha por la política pública en la población LGBTI, en la cual se pudo lograr algo, una situación demasiado dura, demasiado triste, porque nuestras chicas trans las han dejado en el olvido con sus tratamientos hormonales y como les han olvidado, las han dejado en el olvido con sus tratamientos hormonales, les toca ir directamente al médico, no estamos viendo. ¿Qué le puede suceder a una persona trans o a una persona de la población LGBTI que se esté hormonizando donde no cumpla las reglas de las hormonizaciones para verse y sentirse feliz tal cual como es? Puede sufrir rebotes de hormonas que son cuando no se aplican ellas, cuando es de ver que ya no están ingeriendo al cuerpo y ya se alborotan, vienen cambios, vienen marcas en la piel, y vienen plaquetas. Entonces, ¿qué queremos nosotros como población LGBTI? Que no nos excluyan, que no nos olviden, que no nos dejen en olvido. Porque como población LGBTI también tenemos los mismos derechos que tiene un hombre y una mujer, porque somos tres humanos. También teníamos un proyecto que se llamaba PRODE que era el encargado de ofrecernos la prueba del VIH, protección y charla psicológica. También esa entidad la desaparecieron. Aproximadamente hace unos, ¿qué? Aproximadamente hace un año y medio desapareció de esa entidad. Otro riesgo para nosotros como población LGBTI. Porque ahora para nosotros hacernos una prueba de VIH nos toca sacarte de nuestro bolsillo 300, 400 mil pesos donde no lo hay. ¿Ya? Nosotros las protecciones las daban todas ahí y ahora nos toca sacarte de nuestro bolsillo. Bueno, digamos que lo de la protección no sea algo que ellos deban darnos, ¿no? Pero también nos pueden colaborar. Así como colaboran a otras personas, a sus mismos familiares, también pueden colaborarle al pueblo. Entonces, estamos pasando esa situación demasiado, pero demasiado, demasiado, demasiado dura. ¿Ya? Entonces son cosas que uno se pone a ver. Miren el acceso a la salud. Nosotros aquí no tenemos hospital de tercer nivel, tenemos un hospital de primer nivel donde todos nuestros infectados del COVID tienen que trasladarlos a Cali. Y en ocasiones hay muchas personas que realmente no están infectadas y en el traslado de acá a Cali los meten en ese coso sin hacerle tratamiento, sin saber realmente qué es lo que tienen. Ahí se infectan, ahí se nos mueren nuestros pacientes. Entonces, el temor de nosotros como población LGTBI, la población en general, todas las personas tenemos ese ego y tenemos esa dolencia con nuestro alcalde, con nuestro presidente porque el trato no era ese. Otra cosa, se da el veredicto del COVID-19, ponen hombres y mujeres. Nosotros como población LGTBI también debemos y tenemos el mismo derecho de que digan hay tantas de la población LGTBI infestados, hay tantas mujeres, hay tantos hombres, nosotros ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar. porque si nosotros como población LGTBI no hacemos valer nuestros derechos, no hacemos valer nuestros derechos. Porque para nadie es un secreto que en tiempos atrás, en años atrás, la población LGTBI era demasiado excluida, era supuestamente una enfermedad mental. Son cosas que poco a poco se han ido excluyendo que no son enfermedades mentales, ya son cosas genitales, no es que uno uno no quiera porque si yo voy a nacer o menos soy mujer me va a vender. Eso es mentira, son cosas ya de los genes. Ya, entonces, son cosas que a uno ponen el tema laboral. Tenemos muchos compañeros y compañeras trans que la única opción y lo único, lo único que nos queda arreglamos fiestas, pintamos uñas, algunos nos toca ir a casa ajena a arrancarnos las uñas dando unos platos para conseguir un pocado de comida. A otros les toca ir prácticamente como decimos a prostituir y se toca a dar con un hombre y con otro para obtener un alimento porque realmente no nos dan un empleo. Tengo un ejemplo claro, la otra es una hoja de vida para una empresa y este hombre y mujer como yo, como yo no escribí ni hombre ni mujer y ajo me pusieron problemas. Son cosas que no se deben hacer porque también tenemos los mismos derechos y somos seres humanos como personas que si queremos firmamos como hombre o como mujer como mujer el caso es que ellos nos están viendo tal cual como somos o casi como con mi pelo o mi piel se llega a una entidad ah no usted no puede entrar porque usted no figura como hombre y como mujer esa es violación de nuestros derechos este COVID-19 nos tiene consternado a todos porque se ha desatado un índice de suicidios o sea la misma gente se está suicidando porque no hay ingreso no hay empleo no hay nada entonces las mismas personas la misma comunidad están tomando sus decisiones de suicidarse ¿ya? es como si usted se enferma usted le da una gripa le da un dolor de cabeza sufre de asma usted no puede al médico no se puede ir estos momentos usted ir al médico es morirse para mí su momento de ir al médico es morirse tengo que no le puedo llegar al médico porque realmente sufre de asma temor de que digan ah no está contagiada cosa que nosotros como familia sabemos que no es así todo aquel que se enferma una gripa un dolor de cabeza está contagiado del COVID cosa que no es así ¿ya? entonces uno por eso imagínese estos días que no estamos haciendo nada que estamos en cuarentena los grupos armados de la ley también es otra cosa que nos atemoriza porque nosotros ¿qué podemos hacer? si salimos a la calle a buscar un plato de comida nos podemos encontrar que nos podemos contagiar nos podemos encontrar que nos pueden pegar un balazo porque realmente las ayudas necesarias no las tenemos no tenemos un empleo seguro ¿sí? entonces todas las personas que vivimos en este planeta tierra en este mundo tenemos ese el derecho de por mínimo trabajar mirar observar al menos pero no tenemos un empleo no tenemos una entrada entonces ¿qué nos toca hacer? como decía la compañera ahorita vivimos del rebusque porque a muchas ocasiones a muchos nos ha tocado salir a la calle a vender algo o tener en su caso una venta de una limonada un jugo, una gaseosa ahora ya ¿quién le compró si nadie tiene dinero? se saca un negocio y la policía se los cierra y si es posible de ver que usted le forcejean todos se lo riegan se lo botan entonces tras lo poquito y nada que usted puede tener para comprar un marquillo en su casa usted lo invierte en un negocio para ganar y intentar su casa no va a poder porque no puede vender no puede salir entonces yo soy de las personas berracas cuando yo digo voy a parar aquí voy a parar aquí me paro aquí y si me toca voy a arrancar el lomo como decimos nosotros por hacer valer nuestros derechos por hacer respetar nuestro día a día y porque a nosotros acá no le vamos a decir que la población LGTB porque nosotros somos demasiado numerosos porque somos grandes gracias a Dios desde que pues nosotros nosotros mismos como población LGTB nos hicimos escuchar nos hicimos sentir y ya poco a poco nos hemos ido ganando ese respeto de esas personas porque anteriormente uno como población LGTB uno vivía como culto ya eso no se ve ya salimos a la luz pública ya decimos yo soy de esta forma nos empezamos como queremos ya para ya en una parte nosotros es libre tenemos otra parte que nos ha dejado liberar es la falta de oportunidad no tenemos empleo también nos vamos a los a los vamos a los estudios vamos digamos vámonos a la a la educación también es otra cosa que realmente nos sirve eso le parte el alma a uno mirar tanto injusticia como nosotros entonces no hay no hay oportunidad de empleo no hay nada entonces yo ¿qué puedo hacer ahí? nada sí entonces eso de la educación demasiadamente mal de su universidad por lo menos otra cosa el SENA se dice que el SENA es la universidad de los pobres es donde el pobre puede salir adelante hasta el SENA hasta el SENA han cogido voz y mando a los políticos uno se escribe en el SENA vea yo me gradué en el 2013 yo tengo muy paciente yo también me he graduado y desde ahí me estoy escribiendo en el SENA y no he quedado hecho el examen la otra he quedado dos veces y no me llamo las dos veces a la edición ¿ya? entonces son cosas que uno se pone a pensar ¿será que es porque yo estoy de la población y me están excluyendo o será porque yo tiene sus personas escogidas también porque uno también se pone a pensar que la politiquería ahora si usted se sube a ser político usted sube todo lo suyo su primo su hermano su tío su amigo su amigo de infancia y los que realmente andaron con usted los que se quedaron en el lomo los que llevaron sol los que lo acompañaron a hacer una cosa los que lo acompañaron a hacer otra quedan por fuera y quedan pasando trabajo son cosas que nos emberracan y nos ponen pero demasiadamente enfurecidos ayuda psicológica no quiere decir que porque uno necesita ayuda psicológica es porque está enfermo mental no las ayudas psicológicas son buenas para uno desarrollar y para uno compartir también con la familia porque uno a veces la familia tiene problemas con los amigos con los hermanos con los tíos con los amigos con el vecino ya entonces uno tiene uno tiene problemas entonces las ayudas psicológicas le ayudan mucho a uno a salir poco a poco de todas aquellas cosas nosotros al médico no vamos por lo menos yo al médico no me pongan un arma en la cabeza porque si yo voy con un dolor en el dedo tengo COVID si me duele un pie tengo COVID usted se imagina que usted no te ha infectado y usted le dé por ir al médico y le diga no usted va a matar la local usted está infectado del COVID usted sabe que no perdón recordando que luego tenemos un espacio para preguntas entonces si quieres ir cerrando tu tu presentación vamos darle el paso a Marcela vale entonces pues hasta ahí les comento más adelante en medio de las preguntas van a salir más cosas muchas gracias por escucharme espero que pues por medio de esto se evalúen mucho y puedan colaborar mucho para continuar con nuestra política pública en Buenaventura y podamos ser libres en total y tener los mismos derechos que tiene un hombre y una mujer muchas gracias muchas gracias a ti Bayron por tu presentación por hacernos caer en cuenta y hacernos un llamado a que las políticas se están excluyendo no les están ofreciendo lo que necesitan en términos de ni de educación ni de salud que hay unas necesidades propias de la población LGTBIQ que quienes no pertenecemos a esta población seguramente no quedamos en cuenta de estas necesidades y lo que tú nos has presentado es un llamado a que a que comprendamos entendamos y luchemos junto a ustedes para que estas discriminaciones y exclusiones pues se vayan vayan siendo parte de la historia que no sigan vivas en nuestra sociedad damos entonces el paso a la presentación de Nidia Marcela ya les decíamos nos habla desde Argelia Cauca en el suroccidente de Colombia escuchemos entonces a Marcela bienvenida bueno muchísimas gracias a todos y a todas un saludo muy especial a las organizaciones que en este momento nos escuchan a todas las personas que están conectadas a través de Facebook Facebook like bueno y de todos por todos los medios que se está transmitiendo este conversatorio es un honor para mí poder participar agradezco de manera muy especial a a la red Compass por por la invitación a la organización Ford presente por la paz y bueno y a todos los que han trabajado para que sea posible este espacio de reflexión y de y de conversación el día de hoy ya me había presentado mi querida amiga Anita mi nombre pues es Nidia Marcela Montoya yo soy campesina antioqueña del municipio de Dabeiba en la región de Lurabá miembro de la comunidad de vida y trabajo La Balsita es mi organización madre la organización en la que me formé en la que me crecí es una comunidad que conformamos una organización que conformamos a raíz del desplazamiento forzado en el año 1997 por los grupos paramilitares nos organizamos para empezar nuestra lucha por regresar a la tierra y por defender nuestros derechos con la comunidad de vida y trabajo La Balsita hacemos parte de la red de comunidades construyendo paz en los territorios y en Colombia y en este momento soy representante legal de la asociación de mujeres campesinas de Argelia AMAR soy madre soy psicóloga de profesión y en la actualidad me desempeño como consejera académica de la universidad nacional abierta y a distancia es una institución pública de cobertura en todo el territorio nacional en esta ocasión voy a hablar del municipio de Argelia pues es el municipio en el que he vivido los últimos siete años de mi vida y en los que he estado unida a las diferentes organizaciones sociales que hay aquí y de manera muy especial a la asociación de mujeres campesinas de Argelia de la que formo parte y soy la representante legal ok entonces voy a contextualizarles un poco sobre el municipio de Argelia es un municipio que está ubicado al suroccidente del país al occidente del departamento del Cauca en los últimos días ha estado en las noticias nacionales y no precisamente por hechos muy positivos Argelia está ubicado en el cañón del río San Juan del Micay este es uno de los ríos más importantes en la vertiente del océano pacífico es decir que desemboca en el océano pacífico es la principal vía de comunicación entre los municipios del Tambo Argelia San Juan del Micay y Timbiquí y ha sido noticia en estos días precisamente por la presencia de los grupos armados en este territorio ya había dicho que es un corredor muy importante entonces en los últimos meses se ha incrementado los niveles de violencia por la disputa territorial de los grupos armados aquí ha sido un territorio de presencia histórica de las FARC EP una vez ellos salen de la zona o del municipio para empezar su proceso de reincorporación y dejación de armas los grupos armados empiezan a hacer un intento de copamiento del territorio hay una parte de Argelia que ha sido controlada siempre por el ELN y otra parte que era controlada por las FARC entonces esta parte que queda sin presencia de las FARC es la que están intentando copar en este momento grupos que se hacen llamar grupos disidentes de las FARC también que actúan más como paramilitares en esta región digo esto es importante porque han habido asesinatos de líderes sociales en los últimos meses se ha presentado desplazamiento forzado también de comunidades especialmente de las comunidades del norte del municipio en los límites de Argelia con el Tambo con Timbiquí con López de Micay porque allí se han presentado enfrentamientos han habido asesinatos ha habido reclutamiento de personas y en medio digamos de esa disputa entre los grupos armados por el control y por el copamiento del territorio pues terminan siendo afectadas las comunidades y de manera muy especial las organizaciones sociales como la asociación de mujeres a la que pertenezco hace exactamente un mes recibimos una amenaza ocho líderes de las organizaciones sociales de aquí dentro de esos está mi nombre fuimos amenazados por uno de esos grupos que hace en este momento presencia aquí en el territorio entonces Argelia ¿por qué tanto interés en este territorio? pues por un lado que es un corredor importante para el transporte de narcotráfico de cocaína en toda esta región del país es una zona estratégica también porque por sus grandes riquezas ¿sí? por su posición geográfica Argelia es un municipio que tiene el 65% de su territorio solicitado en concesión para la explotación de minería por empresas multinacionales empresas como la Anglo American Columbia Exploration ha solicitado tiene más del 60% del territorio de Argelia solicitado para la concesión minera por otro lado Argelia es un municipio que su economía se basa en la producción de hoja de coca es un municipio que fue copado digamos poco a poco por campesinos colonos de otros departamentos que llegaron aquí también en busca de refugio y en busca de oportunidades para sobrevivir a la guerra para sobrevivir al conflicto armado de otras regiones del país todos estos elementos son importantes para entender también la situación de las mujeres en este momento ¿no? entonces la economía cocalera o la economía basada en la hoja de coca trae consigo muchos problemas sociales muchos problemas soluciones para la gente para sobrevivir para conseguir la comida para educarse en cierta medida para tener acceso a algún medicamento para suplir sus necesidades en salud pero también genera otras problemáticas en la región y uno es el atractivo para los grupos armados que quieren entrar al territorio precisamente para cobrar impuestos y para adueñarse de esa economía de esa economía ilícita por otro lado trae un riesgo muy grande para las mujeres especialmente para las niñas para las jóvenes con todo el tema de prostitución en Argelia ocurre un fenómeno bastante particular que yo no lo había visto en otras regiones del país y es que aquí en tiempos en tiempos que no había COVID los fines de semana venían mujeres de muchas partes del país o sea aquí encontrábamos mujeres de distintos departamentos que venían a trabajar como a ser trabajadoras sexuales de los bares de las discotecas que hay en los corregimientos de Argelia y las mismas niñas de aquí tienen riesgo de prostituirse y hay problemáticas de prostitución en el territorio Argelia precisa de la economía cocalera los municipios por su economía cocalera y también por la presencia que tienen las organizaciones en el territorio fue uno de los municipios que más impulsó el acuerdo de paz nuestra asociación la asociación de mujeres campesinas de Argelia fuimos impulsoras y promotoras de cada uno de los puntos del acuerdo de paz de manera que esa esperanza de construir algo distinto esa esperanza de acceder a nuevas condiciones de vida llegara a todos los campesinos y campesinas de Argelia nos recorrimos todo el municipio haciendo pedagogía de paz especialmente teníamos muchas esperanzas en el punto uno nos generaba mucha esperanza el punto uno la reforma rural integral el punto de la participación política también y el punto cuatro que era el punto para resolver los problemas de las drogas ilícitas Argelia en el Cauca fue el municipio que firmó el acuerdo con más campesinos fueron más de 11 mil campesinos familias campesinas que firmaron el acuerdo de sustitución con el gobierno colombiano y que fue un acuerdo que se quedó también en el papel porque hasta el momento no se ha cumplido casi nada de lo que mejor dicho casi nada no nada de lo que se acordó en 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 la Habana y de los acuerdos que se han hecho con los campesinos y con las campesinas de Argelia no se han cumplido entonces ahorita en este momento esta es el riesgo latente y el miedo de la de la fumigación con glifosato porque eso es lo que ha definido el presidente Iván Duque es reanudar las fumigaciones con glifosato o la erradicación forzada en los territorios que eso lo único que hace es agravar más la situación económica social y de riesgo para las comunidades en los territorios cocaleros y del acuerdo de sustitución pues no se habla absolutamente nada del punto uno no hay nada de los demás puntos pues ni hablar ¿no? Es importante mencionar que al calor de la firma del acuerdo de paz y los siguientes años hubo un tiempo de tranquilidad en el municipio un tiempo de mucha calma de mucha esperanza donde las organizaciones se fortalecieron y donde también se empezó a notar mucho más los liderazgos de las mujeres especialmente ¿sí? Entonces eso es como para hacerse un panorama de cómo es el municipio de Argelia y cómo las situaciones que afronta ¿no? Y junto con necesidades básicas insatisfechas necesidades en términos de salud de educación de vías de acceso a conectividad de etcétera etcétera Ahora en tiempos de en estos tiempos de COVID en los tiempos en que en que ha empezado la pandemia Argelia es un municipio que hasta ahora reporta cero casos de COVID no hay ninguna persona contagiada hasta el momento porque desde que arrancó todo esto pues se hizo un bloqueo al en la entrada del municipio Argelia tiene una sola vía de entrada entonces pues es muy fácil digamos hacer ese control Marcela Ya es que había un ruido aquí ya intenté calmarlo Bueno entonces ¿Cómo están viviendo o cómo estamos viviendo esta situación del del COVID y todo lo que lo que ha significado para nosotros? Yo lo que creo es que toda esta situación lo que ha hecho es digamos profundizar profundizar las 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 necesidades profundizar las barreras de acceso a servicios profundizar los problemas que ya vienen enfrentando las mujeres o que ya venimos enfrentando las mujeres desde el hogar ¿sí? Desde las mismas relaciones que se tejen a las relaciones sociales ¿sí? De las necesidades en cuanto a acceso a los servicios básicos una vez inicia la pandemia se cierran las instituciones ¿no? Se cierran los colegios se cierran las escuelas y empiezan las digamos el sistema educativo a hacer un esfuerzo por mantener a los niños en el sistema ¿sí? Nadie estaba preparado para enfrentar esta situación entonces tampoco habían digamos medios y herramientas para poner a los niños desde los cinco años a estudiar de manera virtual ¿cierto? Entonces las instituciones están haciendo su esfuerzo para que los niños se mantengan en la en el en el sistema educativo pero digamos toda esa carga va a aumentar el trabajo para las mujeres en el hogar o sea de por sí las mujeres tenemos esa 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 tarea de cuidado de colaboración de nuestros hijos en el tema educativo de todo el trabajo doméstico y en este momento lo que hemos visto es esto un aumento en la carga de trabajo para las mujeres mujeres en la casa que intentan mantener sus hijos en el en el sistema educativo y eso trae consigo otras problemáticas y y digamos que aumenta o se pone más en evidencia esas dificultades de acceso de las mujeres y de la población rural en general frente al acceso a medios frente al acceso a tecnología frente al acceso a internet ¿sí? por otro lado hay muchas mujeres campesinas para el caso de Argelia yo creo que es para el caso de todo Colombia que se ven en la encrucijada de o le ayudo a hacer las tareas al niño a mi hijo a mi hija para que se mantenga en el sistema educativo o consigo la comida ¿sí? entonces hay que entender que se viene un unos niveles de deserción escolar muy alto muchas mujeres que tenían sus hijos en la escuela o en las guarderías en los hogares comunitarios pues ese era el tiempo mientras sus hijos estaban en la escuela o en los hogares comunitarios era el tiempo que las mujeres tenían para ir a trabajar en el caso de Argelia para ir a raspar coca o para ir a trabajar a los cultivos de hoja de coca que es digamos el principal medio de trabajo en este municipio ¿qué pasa ahora? no hay raspa de coca no hay porque la economía se paró ¿cierto? porque no hay dinamismo en la economía las mujeres están con los niños todo el día en la casa pero además también con su esposo y muchas de ellas viven situaciones de violencia dentro de su familia dentro de su hogar entonces viven allí con el agresor están allí con los niños el 100% del tiempo además con la carga de las tareas del hogar y eso lo que aumenta son los riesgos también de padecer situaciones psicosociales de enfermarse por el estrés los niveles de estrés que manejan las mujeres es muy alto y mucho más ahora en tiempos de pandemia y eso pues desencadena otras patologías y otras enfermedades ¿qué otra situación se pone en evidencia? es la 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 dificultad para acceder a los servicios de salud o al derecho a la salud especialmente en temas de salud sexual y reproductiva ya lo comentaban las dos compañeras que me antecedieron y es que tanto las mujeres como la demás población no quieren ir a los hospitales por miedo de contagiarse entonces aquí tenemos un riesgo grande para las mujeres que están embarazadas principalmente porque no quieren hacer sus controles prenatales y tampoco el sistema de salud brinda alternativas para esta situación o sea no hay una capacidad de respuesta frente a esto por otro lado está el tema de las niñas de los embarazos en adolescentes Argelia es un municipio que tiene unos índices muy elevados de embarazos de niñas de 10 a 14 años está por encima incluso de la medida departamental es un municipio que tiene unos índices también altos en el tema de prostitución en el tema de consumo de sustancias psicoactivas tiene unos índices muy altos también en el tema de suicidio especialmente mujeres jóvenes mujeres entre los 10 y los 20 años entonces con el tema de la pandemia con toda esta problemática de la pandemia han aumentado esos riesgos especialmente para las mujeres en el tema de salud sexual especialmente el acceso a métodos anticonceptivos ¿por qué? resulta que las instituciones tienen digamos la costumbre de tirarse la pelota lo digo yo así entonces en el hospital le dicen a las mujeres especialmente a las jóvenes es la responsabilidad de entregarle a ustedes las inyecciones o las píldoras anticonceptivas pues es la EPS y la EPS dice no es que quienes nos estaban suministrando estos servicios pues ahorita no los están produciendo entonces simplemente nos entregan es decir que en unos cuantos meses vamos a tener muchas niñas embarazadas muchas adolescentes y muchas mujeres embarazadas que no tenían planeado quedar embarazadas en condiciones de pobreza muchas niñas que están estudiando bueno entonces ¿por qué? pues porque no hay no hay garantía de acceso a estos servicios básicos o a estos derechos básicos para acceder a los métodos de anticoncepción y a la atención del parto a la atención prenatal y a la atención también del postparto para las mujeres aumenta también los riesgos de violencia doméstica como lo decía yo ahora yo llevo seis años viviendo acá en el municipio y en algún momento trabajé con un programa con familia y pude evidenciar digamos en carne propia por decirlo de alguna manera los niveles tan altos de violencia doméstica que hay en los hogares del municipio de Argelia o sea el machismo es una cosa es un problema de salud pública aquí y en todo el país entonces ¿qué pasa ahora? pues las mujeres están encerradas con sus agresores están aisladas con sus agresores con el agravante también de que las dificultades para acceder a la justicia para que las instituciones actúen frente a estas situaciones es casi que nula es decir antes de la de la pandemia antes de la pandemia nosotros tuvimos casos aquí bueno debo decir que en lo que ha corrido el año ya llevamos tres feminicidios en el municipio ¿sí? o sea con esto digo que que de verdad que los niveles de violencia contra las mujeres es muy muy elevado llevamos tres casos de feminicidios y en uno de esos casos fue a las mismas mujeres quienes nos tocó digamos que por decirlo de alguna forma capturar al agresor para llevarlo a donde la fiscalía podría llegar a actuar y poderle hacer una una captura ¿por qué? pues porque por la misma presencia de los grupos armados en el territorio y por la poca presencia institucional aquí pues no no se actúa entonces si eso si eso era antes de que empezara todo este tema del aislamiento de que las instituciones cerraran sus puertas imagínense ahora cómo es es decir no hay acceso a justicia para las mujeres es decir se vive la violencia en silencio y casi que de una manera muy desesperanzadora hablaba esta semana con la con la persona que está en el enlace de género del municipio de Argelia y ella me comentaba que desde que empezó la pandemia pues han aumentado las llamadas de mujeres a decir que están siendo agredidas que temen que el esposo las vaya a asesinar hacen una llamada y después no vuelven a contestar el teléfono ¿por qué? pues porque se sabe que no hay una capacidad para decir en la institucional en la institucionalidad para decir hay un espacio de refugio un espacio donde se le brin de cuidado protección y atención a las mujeres entonces pueden ir y poner la denuncia podrán ser escuchadas podrán ser atendidas pero pues en la tarde se tienen que devolver a la casa con esta persona a la que fueron a denunciar y con esta persona que las está agrediendo física sexual y psicológicamente entonces pues muchas prefieren mejor estar en silencio y vivir su drama en silencio ¿qué otra cosa se pone en evidencia aún más con el tema del COVID? los bajos niveles educativos que tienen las mujeres campesinas y yo creo que esto no es una situación solamente de Argelia sino de las mujeres campesinas en Colombia muchas apenas pueden leer y escribir y esto se evidencia en la relación del colegio o de la escuela con la familia en este momento que se establece una relación mucho más cercana pues porque el profesor manda las tareas manda la guía y el niño junto con la mamá porque es la mamá la que se sienta con el niño a hacer las tareas y entonces entra la desesperación y la angustia es que yo no entiendo esto es que yo no lo sé leer es que yo apenas estudié hasta primero es que yo apenas estudié hasta segundo y esta tarea no se la puedo ayudar a hacer a mi hijo etcétera etcétera había un programa hasta antes del COVID antes de que empezara el COVID había un programa en el caso del corregimiento del SINAI de educación para adultos donde habíamos logrado convencer a muchas mujeres que empezaran a estudiar y pues se cerró por el COVID entonces más barreras para acceso a la educación mujeres que estaban terminando su primaria su bachillerato pues esto lo que hace es aumentar más las barreras si no se estudia de manera presencial pues mucho menos lo van a hacer de manera virtual cuando existen todas estas barreras de acceso a los medios para estudiar como lo mencionaba antes qué podemos hacer entonces o qué estamos haciendo yo creo que este es un panorama para las mujeres campesinas en general para las mujeres afro para las mujeres indígenas de pronto en algunos casos más graves que en otros pero yo creo que como en todo así como en la guerra así como en el conflicto armado en estos casos de pandemia en estos casos las mujeres llevan la peor parte siempre asumen la peor parte la carga más pesada son las mujeres las que se exponen más a todas estas situaciones las mujeres son las que cargan con todas las necesidades tanto de comida como emocionales de la familia las mujeres son las que cuidan a los adultos mayores somos las que cuidamos a los niños y somos las que soportamos como todas esas necesidades en todos los sentidos de la familia entonces terminamos asumiendo la peor parte generalmente son situaciones que se viven en silencio que no se comentan y que terminan por desencadenar otras otras enfermedades otras patologías otras problemáticas en la vida de las mujeres ¿qué estamos haciendo entonces? ¿y qué creo yo como mujer y como campesina y como mamá también que podemos hacer? yo creo que debemos mantener la sororidad esa capacidad de apoyarnos entre nosotras de escucharnos entre nosotras de fortalecer esa hermandad entre entre nosotras las mujeres al interior de las organizaciones al interior de nuestras familias eso por un lado que seamos nosotras mismas esas redes de apoyo emocional esas redes de apoyo social que tanto necesitamos por otro lado otra cosa que hemos estado haciendo no sé si en sus municipios en todo el en todo el país mejor dicho en estos días se están aprobando los planes de desarrollo municipal recuerden que recién pasó la contienda electoral de los alcaldes las elecciones de los nuevos alcaldes lo que hemos hecho como asociación de mujeres es participar muy activamente en la construcción de este plan de desarrollo logrando que queden allí proyectos iniciativas y programas encaminados a fortalecer la institucionalidad en el marco de la atención a las mujeres aquí logramos que quedaran recursos para fortalecer la ruta de atención a las mujeres que quedaran proyectos para la construcción de la casa o el hogar de paso para las mujeres que se creara la secretaría municipal de la mujer y que hubieran recursos especialmente para fortalecer esas iniciativas productivas encaminadas a fortalecer la soberanía alimentaria la producción de alimentos por parte de las mujeres aquí tenemos muchas iniciativas productivas de las organizaciones también a nivel familiar entonces recursos para fortalecer la soberanía alimentaria la seguridad alimentaria en estos tiempos de pandemia es fundamental precisamente pues por los controles para que ingresen alimentos y por otro lado por los elevados precios que tienen en este momento todos los productos de la canasta familiar Marcela si te parece como el tiempo corre vamos cerrando para darle participación con algunas preguntas a las otras dos personas que nos acompañan y para que también puedan profundizar en temas que tú has tocado y que en las anteriores presentaciones pues no se profundizó suficientemente ok yo ya voy terminando dos minutos y termino otra cosa que podemos hacer es pues utilizar esos medios que las redes especialmente que es a lo que más fácil se tiene acceso para las mujeres también quedó en evidencia con todo este tema de la pandemia que no somos la generación de digital que somos la generación o la era de las redes sociales porque no sabemos utilizar la tecnología para educarnos o para para sí para situaciones productivas generalmente los jóvenes y las personas utilizamos la tecnología para chatear por el Facebook y por el WhatsApp entonces es importante que empecemos como un proceso de alfabetización también en este sentido aprender a utilizar todas estas tecnologías para para fortalecernos para acceder a información de calidad y para fortalecer esa red de comunicación también entre las organizaciones y entre nosotros entonces yo corto por ahí muchas gracias perdonen si me pasé mucho tiempo a veces pierdo la noción de los tiempos cuando especialmente cuando me dicen que tienen poco muchísimas gracias y bueno voy a estar aquí pendiente por si hay dudas o preguntas por parte del público muchas gracias Marcela nos has mostrado todas las brechas que viven las mujeres campesinas en educación en acceso a lo digital en acceso a salud especialmente sexual y reproductiva y creemos que estas situaciones también pueden estar pasando en los otros dos sitios de donde provienen las personas que nos acompañan entonces quisiéramos que que tanto Alcira como Bayron pudieran profundizar un poco cómo se está viviendo y también cómo qué opciones se están construyendo desde estos territorios para poder afrontar esta nueva situación entonces quisiéramos inicialmente si Alcira o Bayron quisieran profundizar sobre cómo están viviendo el confinamiento qué es lo que está pasando Marcela también nos nombró los grandes índices de violencia y que han aumentado con esta situación entonces profundizar y le damos la palabra a quien quisiera empezar no sé si Alcira quisiera empezar la palabra a Bayron bueno sí con respecto a esa parte de la forma como se estaba viviendo el confinamiento como se está viviendo el confinamiento en el municipio de Rovira y la manera como pues nos está afectando y de pronto las alternativas que desde la comunidad hemos venido desarrollando digamos que hay un antes hay un durante y hay un después antes de que entráramos en la pandemia pues como organización el colectivo ambiental ha venido liderando un movimiento que debe llegar a la incidencia porque pues verá nos sirve gastarnos si no vamos a utilizar los espacios de participación ciudadana a los que tenemos derechos tanto como mujeres como población LGTBI y como y como personas de la sociedad como tal nosotros para contarles así un poco antes de del proceso electoral desarrollamos una agenda de incidencia ciudadana con cinco ejes temáticos en los cuales estaba gobernanza cultura y educación territorio y ambiente se me escaparon los otros dos pero son cinco desarrollo humano integral y cultura y educación estos cinco ejes intentamos hacer unas propuestas para cada uno de ellos en los que fueran enfocadas a esta población la población de mujeres la población LGTBI en el transcurso del proceso logramos que que los los candidatos a la alcaldía en su momento firmaron las propuestas las que se comprometían cuando el alcalde que actualmente ganó ya firmó todas las propuestas de hecho las vinculó al plan de desarrollo municipal nosotros tenemos una red de organizaciones la cual desde ahí las alternativas que hemos venido desarrollando son las huertas caseras para este momento de pandemia hay productos que se dan con mayor facilidad en diferentes climas pero igual son productos de consumo diario también le apuntamos al acercamiento a la virtualidad estar con la gente digamos que enseñándonos porque nos enseñan a cómo hacer el acercamiento para de pronto disminuir esa brecha gigante que hay entre las generaciones cierto como lo comentaba la compañera Nidia Marcela esta generación es muy activa parece que nacieron con el chip de la tecnología ya mi generación por supuesto pues no pero tenemos que buscar que haya una relación un vínculo que nos que esa generación pues nos colabore de una u otra manera a seguir a estar al día con la evolución también en esto de incidencia logramos dar un paso importante con la población LGTBI y es que pudieran tener un asiento en los consejos de participación por ejemplo en nuestro consejo territorial de planeación la población LGTBI tiene un representante en el consejo de paz la población LGTBI tiene un representante entonces esos son espacios que toca ir moviendo porque son pensamientos distintos son digamos posiciones que nos van a permitir hacer un trabajo integral con todo lo que queremos hacer es así entonces como de pronto nosotros desde esa red de organizaciones hemos tratado de darle un manejo digamos a la pandemia un manejo entre comillas porque pues se supone que los manejos lo están dando las administraciones pero nosotros como comunidades como integrantes como pobladores tenemos también que mirar y sentar nuestros precedentes y también expresar nuestras pareceres entonces pues desde ahí con las huertas caseras pues se le apunta a la soberanía alimentaria de hecho hay personas que nos llaman y nos mandan fotos mire esta es mi huerta mire como van mis cultivos entonces en este momento pues esas son alternativas sencillas pero que viniendo desde la comunidad van a formar parte de la solución a este problema tan grande y a esta brecha porque sabemos como les comentaba al comienzo que la economía de este país no se derrumbó ahora por la COVID-19 esta economía pues como todos sabemos venía en decadencia y a este momento es que pues ya tocó fondo porque ya hubo un digamos un motivo para decir la COVID no desintegró la economía entonces pues ahí estamos eso es lo que hacía grandes rasgos les podemos contar de lo que hemos estado adelantando en Rovira desde la comunidad muchas gracias al Cira muy importante y tiene que ver con lo que también Marcela decía de la soberanía alimentaria y la importancia en este momento de garantizar que los alimentos lleguen a los hogares y que eso es carga para las mujeres que son las mujeres quienes están pensando siempre en que en que comer que comen sus hijos sus hijas y hasta su esposo entonces es muy importante este aporte queremos escuchar a Bayron también ver cómo si nos puede contar más cómo es el día a día en confinamiento cómo se está viviendo el confinamiento y al igual que al Cira pues qué alternativas se están construyendo o ve posibles construir hacia adelante Bayron aquí estoy ¿me escuchan? sí bueno nosotros antes del COVID eso no antes del COVID antes de las elecciones como les venía contando estábamos construyendo políticas públicas estábamos construyendo queríamos construir una fundación para mujeres donde solo trabajaran mujeres y población LGBTI porque así como nos excluyen o población también queríamos darnos a sentir de que población LGBTI y mujeres trabajáramos unidos la pronta solución que tenemos en estos momentos es que estamos profundizando que hablábamos en estos días con unos compañeros ponernos de acuerdo hablar con las entidades nos tocaba salir con tapabocas contra el virus hablar con el alcalde formar una reunión para ver cómo nos ayuda a solucionar por lo menos nosotros decíamos que hay hay un digamos al lado de los hospitales están construyendo que iba a ser un puesto de salud yo les decía a estos muchachos eso en estos momentos de COVID se puede construir se puede llegar para qué para que la mujer es lactante la mujer embarazada los niños enfermos personas que realmente tienen alguna enfermedad diferente a lo que se está viviendo vamos a aislarlos y puedan ir a sus controles puedan ir a sus charlas puedan ir a la compañera el feminicidio nosotros cuando el COVID empezó en para ventura tuvimos treinta y pico de suicidio entre ellos tres mujeres ya entonces nosotros acá estamos buscando la forma cómo gestionar ayuda porque la compañera dice bueno acá la mayoría que tragan son las mujeres hacer el maltrato intrafamiliar mucho maltrato a las mujeres por lo menos nosotros acá sí bacán los días y todo pero hay muchas personas que realmente no tienen un teléfono por lo menos en muchas ocasiones me ha tocado a mí prestar mi teléfono para que mis compañeros o mis compañeras les presten a los socios para ganar un trabajo es algo que realmente duele como yo nosotros estamos diciendo si las clases son virtuales si en los colegios hay salas de sistema porque a cada niño no le prestan un computador y cada mamá se hace responsable de este computador entonces cuando se termine la pandemia aquí cuando vean los colegios los padres devuelvan el computador que les han prestado porque si no muchos niños no van a poder porque hay muchos niños que realmente no tienen cómo no tienen cómo no tienen cómo acceder a las clases si para si para uno llevar un bocado de comida a la casa es difícil les imagina uno conseguir 10.020 y empiece a hacerlos en recarga para que el niño haga un trabajo es algo realmente duro ya entonces ya ellos ya ellos buscando la posibilidad de darle de prestarle a cada niño un computador es diferente bueno en esta cuadra ahí ven 10 niños en el día en esta casa ponemos hacemos como gobierno ponemos un internet primero 5 después pasan otros 5 ya entonces así la clase se ve mejor y los niños todos atienden todos están frecuentemente a las clases otra cosa por lo menos nosotros acá como operación LGTB hemos recibido una ayuda desde que esto empezó y eso que salió fue peleada por nosotros porque nosotros nos tiramos a la calle a marchar a caminar lo mismo hicimos una cosa hicimos la otra y esa fue la única ayuda que nos llegó ¿por qué? porque somos de las personas que nosotros como operación LGTB nos quedamos callinos y le hacemos frente a todo por lo menos yo quiero dejarlo de las personas que si me toca salir me agarrarme porque me vale mi derecho yo lo hago entonces estamos tratando de profundizar eso de que se puedan identidades y de que antes de que se acabe esto empecemos a tomar conciencia se está cortando tu voz Bayron vamos a mirar todo lo que está pasando para cuando no tenemos preguntas ¿escuchan? sí sigue sigue ¿ya escucha mejor? sigue bueno entonces eso es lo que nosotros decíamos imagínense aquí en la calle la calle que yo vivo bueno esto es pequeño tengo más de 6 niñas en embarazo entre 14 y 16 años ¿ya? es una falta anteriormente uno acabía su mujer en embarazo a esa pero ya no se ve ¿por qué? porque ya no o sea anteriormente las inyecciones las regalaba una inyección de planificar para una mujer la inyección vale 23 mil pesos imagínese usted no tenemos para comer no tenemos para pagar los servicios que están demasiadamente elevados vamos a una niña de 14 años va a tener para pagar la inyección son cosas que no deberían de haber parado sí si en el día teníamos 30 mujeres en el día tendríamos 15 al otro día otras 15 entonces vamos viendo que sí estamos en medio de una pandemia pero vamos sacando adelante todas y cada una de las cosas que se quieren ¿ya? entonces ya una vez se dijo que también esto es falta de conciencia de nuestros gobernadores de nuestros gobernantes porque ellos tienen la posibilidad de ayudar a que esto merme pero si ellos no van a buscar la posibilidad de que esto merme no va a mermar porque ellos les dan unas ayudas a cuanto no como el día que necesita el día que necesita el día que necesita el día que no necesita le vamos a la otra calle no usted no sabe usted no sabe la necesidad de cada quien casa vemos lujo vemos pero no sabemos realmente la gente cómo se pasa en nuestros hogares muy bien Bayron muchas gracias el hambre el hambre vale 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 bueno vamos a ir cerrando nuestro webinar queremos dar gracias a nuestras ponentes al Cira a Marcela a Bayron que han enriquecido pues nuestro conocimiento sobre lo que es vivir esta pandemia para las mujeres y para la población LGTBI en estos sitios de Colombia esperamos que las organizaciones a las que ustedes pertenecen puedan seguir trabajando y haciendo que sea más llevadera esta situación en sus sitios de trabajo muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este espacio de conversación sobre el impacto de la COVID en mujeres y la población LGTBI muchas gracias a ustedes por la invitación gracias a todos y todas gracias gracias por esta oportunidad gracias por escucharnos este compartir de experiencias fue muy gratificante porque muy seguramente de acá van a surgir muchas más ideas para en digamos que enriquecer nuestros procesos muchas gracias creo que es importante me parece muy muy valioso muy importante muy pertinente también generar estos espacios para conversar para dialogar y para reflexionar sobre esta problemática que 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 ha estado siempre creo yo que lo que hace la pandemia es agravarla un poco más no acentuar mucho más esas diferencias esas brechas esas digamos esos patrones culturales que venimos reproduciendo desde hace tantos años al interior de nuestras familias al interior de nuestras comunidades entonces yo creo que no nos podemos cansar de reflexionar sobre ello y de proponer estrategias para 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 continuar ese proceso de transformación también cultural y social que necesita nuestro país muchísimas gracias por este espacio a todas y todos ustedes que lo hicieron posible Bayron no sé si tú tienes algo a añadir un comentario final primeramente agradecer a Dios por hoy estar aquí sentado en frente de todos ustedes que me escucharan que veran nuestras problemáticas a la Recompa por siempre estar ahí ser ese pilar ser esa base que nos ayuda a estar sostenidos a Marugenia que es la que día me aconseja me da muchos y a todos ustedes que hoy están aquí presentes escuchando para hacer vibrar nuestras voces de que ahora ya es un avance de que no nos dejen el olvido de que nos escuchen entonces que más que agradecido con el que más que agradecido con el de arriba que todos ustedes también estén agradecidos y que los tenga con vida y sigamos plamando estos espacios para seguirnos escuchando y seguirnos contando para enriquecer nuestros saberes y enriquecer nuestros territorios muchas gracias muchas gracias y gracias